En el área metro, y no ahora se entera A ti te sientes Y venimos hablando de eso, bueno, las precauciones que hay que tener esta semanita precisamente con el pescado Y ella es Eileen Torres, directamente desde el centro de WIC, aquí mismito en Luquillo Plaza Obviamente acá en Luquillo, así que bienvenida acá al Prendi Pasa en Radio Joe, Eileen, saludos Un placer, Vairos, estar aquí esta tarde Eso es así, cuéntame, primero que nada, estás aquí mismito en el centro de WIC Hablamos un poquito de lo que se hace aquí Pues mira, el programa WIC es un programa para mujeres que estén embarazadas Para lactantes, para infantes de 0 a 12 meses Y los niños de 1 a 5 años de edad Está diseñado para esa población Chévere Ok, pues vamos a hablar rápidamente del pescado Esta semanita, usted, pescado es lo que come, ¿verdad? Pues mira, antes que nada, pues, ¿por qué come el pescado? Pues la tradición, obviamente Exactamente, pero el pescado es uno de los alimentos que tiene unos grandes beneficios para nosotros, para la población, ¿verdad? Más que somos islas, que se supone que lo consumamos más de lo que... Yo te digo la verdad, yo puedo comer ciertos mariscos, pero no soy muy amante del pescado, realmente no lo soy Y fíjate, el pescado es uno de los alimentos más versátiles que hay Tanto por los diferentes acompañantes que uno lo puede hacer o las formas de prepararlo Ok Son bien, es bien versátil ¿Qué tipo de precauciones hay que tener esta semana con el pescado? Porque obviamente, pues, el pescado esta semana se va a consumir mucho más que en otras semanas del año ¿Qué tipo de precauciones hay que tener con él? Pues mira, cuando uno va a seleccionar un pescado fresco, tiene que estar pendiente de muchas cosas Tiene que estar pendiente de que los ojos de ese pescado estén brillantes, transparentes Que tengan unos ojos bonitos Bonitos, sí, saltones, que no estén tristones ¿Y cómo yo sé si están tristes o no? Bueno, porque el ojo se ve opaco, se ve como... como... mustio, sin vida Yo cuando lo he visto he pensado que es que sufrió bastante cuando murió ¡Qué malo! Ok, pues que tenga el ojo... No son transparentes, saltones, que no estén hundidos, que sean brillantes Ok, ya Si están hundidos o están opacos, mucho cuidado Eso es un dono, una señal Las escamas, las escamas deben estar firmes al tacto y brillantes también Si se desprenden fácilmente, cuidado también Ok Las agallas del pescado deben ser rojas, resistentes a abrir y que estén húmedas Con esa humedad Ok La piel del pescado debe ser firme y que no se hunda al tacto Ok, el olor del pescado obviamente pues debe oler a mar No amoníaco, un olor fuerte Porque ya entonces eso indica que ese pescado pues no es fresco O sea, que es saladito, ¿no? O sea, que es de esa cuestión del mar Sí, sí, ese olor a mar Sí Este, la carne intacta, que no tenga cortes en sí, raspaduras, abrasiones Esto puede indicar pues que el pescado lleva mucho tiempo dando vueltas de aquí para allá, ¿ok? Yes Este... ¿Qué otra precaución hay que tener? O sea, esta semana sucede mucho, o sea, se da, se da, muchas personas no se fijan en esto y cogen lo primero que ven por ahí Otra cosa es que el pescado si no está limpio, si tiene las vísceras todavía Sí Ese pescado no puede estar fuera del frío más de cuatro horas Porque entonces el tener los órganos internos todavía sin quitarle, pues lo puede dañar más rápido Yo creo que estuve leyendo en estos días de un tipo de precaución que era que si te lo ibas a comer no es más bueno si era ensalada o algo así Que rápido que, o sea, frío, que rápido que lo calentara, ¿cómo era? No sé si era que lo calentaras rápido Mira Que lo metiera, no sé Las carnes de por sí, las carnes de por sí, no se pueden tener mucho tiempo a una temperatura, digamos, ambiente Ok Las carnes, si te las vas a comer, las consumes, si no lo vas a consumir, guárdalas en frío para evitar el crecimiento de bacterias Ok Este, si tú tienes un pescado fresco y no lo vas a consumir dentro de 24 horas, trata de congelarlo Ok, rapidito Sí, sí, porque entonces así, y si tienes dudas, es preferible perder el dinero que invertiste en el pescado que envenenarte tú a intoxicarte Exacto Y terminar en el hospital, que eso es lo que hay que prevenir Y que hay gente que, pues, ya lo compré, tengo que meterle mano, ¿no? Sí, sí O sea, es bien fácil que usted se envenene, así que tenga mucha precaución con eso Eh, otra cosa, porque, y cuando, porque tú me estás hablando de ver el, 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 por ejemplo, lo que mencionaste del ojo, del pescado, este tipo de cosas O sea, pero esto es cuando uno va a hacerlo, cuando uno va a comprar el, el, el supermercado Pero cuando uno va a un restaurante, a, a, hay algún tipo de precaución, tú sabes, que uno, pues, pueda ver o, sabes, saber de algún tipo, sabes, que, que, que se lo hayan dado ahí un, un pescado este Eh, jejeje, tú me entiendes Mira, conocer el restaurante donde tú vas a comer, eh, es bien importante, pedir las referencias, este, a otras personas Le puedes, le puedes, por ejemplo, pedir al, al mesero, mira, enséñame una foto del pescado antes de prepararle Déjame ver los ojos como está No, chicas, no Qué malo Quiero verlo, quiero ver si está triste o si está feliz No Qué malo, qué malo Oh, está chévere eso Eh, básicamente esas son las, las precauciones, ¿verdad? Sí, sí Que hay que tener, entonces, esta semanita, eh, así que, nada, gracias mil, hableme un poquito Usted es nutricionista, ¿no? Correcto Aquí en el centro de WIC En el programa WIC, sí En el programa WIC ¿Qué se hace? Me hablaste más o menos ahorita, pero habla un poquito más antes de irnos rapidito Para las personas, el beneficio de los oyentes que están escuchando Pues, ok, si hay alguna persona, eh, una mujer embarazada, lactante, con un infante o con un niño de uno a cinco años Este, es residente del área de Luquillo Claro Puede venir a participar del programa Mucha gente piensa que, no, yo trabajo, yo no puedo cualificar para el WIC Y, no, no es así Eh, las guías de elegibilidad de nuestro programa son bastante, ¿verdad, altas? No como otros programas de gobierno Mucha gente piensa, no, que si no recibo esta ayuda de gobierno, a lo mejor tampoco recibo WIC Cuando no es así Ok Este, yo les invito a todas las personas que se encuentren dentro de esta categoría Que pasen por el programa WIC para, así pues, orientarlos más de, ¿verdad? Más de lleno Y que puedan beneficiarse de, de, de todas estas, estas cosas chéveres que tenemos nosotros para todos ellos ¿Hay algún teléfono donde las personas interesadas puedan llamar, ¿verdad? Y buscar más información o saber cómo llegar, etc, etc, etc? Sí, correcto El teléfono de la clínica es el 787-889-0734 889-0734 Estamos del lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde Eso es así Así que ya usted sabe, señores Gracias mil Eileen Torrens Gracias, sí Torrens Ya tú sabes, aquí en el Prendi Pasa de Radio Joe 106.1 Yo soy Pairus Vamos con más musiquita Llega Rihanna con Chris Brown A comer mucho pescadito con precaución ¡Suscríbete al canal!